Hoy, 5 de mayo, celebramos el quinto domingo de Pascua. Y en este quinto domingo, ya después de haber celebrado durante cuatro semanas este tiempo pascual, la resurrección de Cristo Jesús, ya comenzando ya en la quinta, la Palabra de Dios nos habla de la importancia de las buenas obras, de realizar buenas obras estando unidos a Cristo. Y de la importancia de la eclesialidad, de la importancia de la comunidad para la vida del cristiano. En la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles, que hoy se proclama, se presenta la fecundidad de la vida de la Iglesia naciente, animada por el Espíritu Santo. Al mismo tiempo que nos presenta la figura de San Pablo en esa introducción a la vida comunitaria, en esa introducción en la Iglesia, viendo como al principio, pues realmente los cristianos tenían miedo y no estaban seguros de que la conversión de San Pablo fuera una conversión sincera. Sin embargo, a través de Bernabé habla con los apóstoles y finalmente en la Iglesia se le acoge como a uno más. Y San Pablo predica con valentía en el nombre de Jesús. Y así pasa de ser perseguidor de la Iglesia a ser perseguido. Y por eso la Iglesia que le ha acogido, lógicamente, para protegerlo, le lleva a Cesarea y después a Tarso. Y, bueno, se entiende así que la vida creciente de la Iglesia es fruto de la Pascua del Señor. Pues es Cristo Jesús, el Resucitado, quien a través del Espíritu Santo que ha enviado, guía el caminar de la Iglesia. A la luz de la primera lectura, entendemos mucho mejor la parábola del Evangelio que hoy se proclama, esa parábola de la vid y los sarmientos. El Evangelio de hoy es una clara invitación a tomar conciencia de la importancia, para quienes creemos en Jesús, de ese dar fruto. En el tiempo de la Cuaresma, ya lo hemos dicho otras veces, la conversión a la que se nos invita es una conversión a arrancar de nuestra vida el pecado y las malas obras. A arrancar de nuestro corazón esos afectos desordenados que, en definitiva, nos apartan de Dios. Y, sin embargo, en la Pascua se nos invita a una conversión de las buenas obras. Porque no basta solamente con no hacer el mal, sino que además hay que hacer el bien. Y para eso es muy importante, imprescindible y fundamental, estar unidos a Cristo. No podemos amar, no podemos sentir y vivir como Cristo, si no estamos unidos a Cristo. Por eso, el ser cristiano no es una adhesión documental a una institución, o una adhesión sentimental a una figura del pasado, o a una agrupación, o una adhesión ideológica a un modo de concebir la vida. Ser cristiano es acoger a Cristo resucitado por medio del Espíritu en nuestro corazón y permanecer en Él, vivir en y con Cristo. Y así, estando unidos a Cristo, podremos realmente dar fruto. Dar fruto, ¿cómo? Viviendo en el amor a imagen de Jesús. A imagen de ese Cristo que vemos crucificado y que vemos resucitado. En la segunda lectura, invita por eso a no amar de palabra, a no amar en definitiva de boquilla, sino con obras. El amor a Jesús, profesado por quien permanece en Él, se muestra y se tiene que manifestar en el amor fraterno. En ese amor fraterno al que nos invita Jesús. Y en ese amor fraterno al que Jesús, en definitiva, nos ha mostrado y nos ha enseñado. Porque el mandamiento que Jesús nota es precisamente ese. Amar como yo les he amado. En la celebración de la Pascua, en definitiva, se nos invita a esa renovación de nuestro ser cristiano. A nuestra renovación de nuestro, al mismo tiempo, de nuestro ser iglesia. Porque no se puede vivir todo esto que Jesús nos enseña por nuestra cuenta, nosotros solos. Porque no nos podemos salvar nosotros solos. Al estar unidos a Cristo, al invitarnos Jesús a estar unidos a Él, el que es la vid y nosotros que somos los sarmientos, es, en definitiva, el estar unido a la iglesia. Porque la iglesia es el cuerpo místico de Cristo. Y al estar unidos a la iglesia, formamos todos parte de ese cuerpo, de aquel que es nuestra cabeza, que es Jesús. Y ese estar unidos es, precisamente, un apoyo fundamental. Porque unos a otros nos animamos. Nos animamos a vivir realmente como Cristo vive. Y es, precisamente, un ejemplo perfecto, los santos. Los santos son los mejores hijos de la iglesia. Y se les pone como santos para que sean, precisamente, modelos. Modelos para cada uno de nosotros. No es, simplemente, bueno, un miembro de la iglesia al cual podemos acudir para que interceda por nosotros, que, sin duda, también, ¿no? Pero también se nos pone como santos para que seamos conscientes de que podemos imitarlos y de que ellos, precisamente, han sido capaces de vivir, de vivir como Cristo ha vivido, de amar como Cristo ha amado. Y para que veamos que el Evangelio no es una utopía. Y no es algo imposible lo que aspirar, sino que es posible. Y ellos, los santos, lo han puesto de manifiesto, ¿no? Por eso decía San Juan Pablo II, ¿no? Que los santos son evangelios vivos. Evangelios vivos y ejemplos para nosotros de cómo tenemos que actuar y vivir para realmente poder llamarnos de verdad y ser de verdad cristianos. Por eso nosotros tenemos, en este tiempo de Pascua, que renovar ese ser cristiano. Porque ser cristiano no es simplemente un título. Ser cristiano significa ser otro Cristo. Y, por tanto, convertir nuestro corazón para que, poco a poco, vaya dejando de ser ese corazón de piedra, ¿no? Y se vaya convirtiendo en un corazón cada vez más semejante a ese corazón de Jesús. Como decía, comenzamos, comenzamos ayer, ¿no? El mes de mayo, el mes de María. Y ella es nuestro mejor modelo. Y a ella tenemos que acudir también durante todo este mes para que nos alcance de Dios esa gracia, ¿no? Que necesitamos de una verdadera conversión. Una verdadera conversión que me lleve a vivir de manera eclesial, vivir todos unidos, ¿no? A esa vid que es Cristo Jesús, como Él nos ha enseñado. Y acudir a María a través de esa oración tan preciosa que es la oración del Rosario. Perdón, esa oración que nos invita a contemplar con los ojos de María esa vida de Cristo. Tanto los misterios, los misterios gozosos, los misterios luminosos, los misterios dolorosos y los gloriosos son como un resumen de esa vida de Cristo, ¿no? Y al mismo tiempo nos enseña, nos enseña a actuar y a vivir como Cristo vive. Y esos misterios, la mejor forma de verlos y comprenderlos y meditarlos es a través de los ojos de su madre, de los ojos de María. Por eso, en este mes de mayo, hagamos ese propósito de rezar el Rosario, pues no como muchas veces lo rezamos, ¿no? Que a veces pues caemos, ¿no? Y yo me incluyo en esa monotonía de rezar un Ave María detrás de otro, ¿no? Sin ver y contemplar realmente aquello que estamos rezando. No, recemos en este mes de mayo el Rosario con una devoción renovada y siendo conscientes de que a través de esos misterios que rezamos podemos aprender de verdad cómo es ese corazón de Jesús. Y así podremos aprender de verdad a amar y a vivir como Jesús. Que así sea.